Bueno chicos, estas son las runas con Cierrasupport, brujería, cometa, arcano, banda de mana, aceleridad, pirolasería, secundaria, valor, revestimiento de huesos y crisálida y me ha dado tiempo, menos mal. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Vale, aquí estamos con Cierrasupport, vamos a ver qué tal chicos, os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y bueno, estamos aquí jugando con Curacal y en bot. Sí. Estamos jugando aquí con un suscriptor. Vamos a ver si nos sale bien. Esta partida... Hace bastante la verdad. La putada es que... Ten cuidado que a lo mejor están ahí. La putada es que nos toca contra un Lucian y un Braum. Y ya sabéis que es un gombo gombo de la hostia. Con la pasiva de Braum y la pasiva de Lucian. De cogerle de 0,1. ¡Pum! ¡No le he dado! Vamos a pasar así todos. Le da al Minion. ¿Eh, güey? Vale, ten cuidado que cuando suben al nivel 2 van a jugar agresivos. Vale, eso sí lo voy a decir yo. Vale, Verano, bien. Va, van a subir en breves. Voy a intentar ayudar a pushar. Intenta pushar un poco. Bien, Torre. Vale, perfecto. Se sube la W de segundas, ¿vale? No la he. Pero bueno, la he puesto por si acaso. De verdad no me fío. De la prepolución. Le pasé al menos y salta el stuneo y... Y ayuda a que se escape este. Vale, ahí. Que puse un poquito la planta. Vale, no. Pesad. No es el que se va. No. Ahora es que no ha servido a mucha lado. Joder. No, qué puto rato. Voy a ponerle que muero. Te veo. Y le da otra vez. ¿Qué hacen contra los dos en Minion, tío? No, no. Los Minion me hacen contra. Eso sí, hay que tener cuidado. Que los humblers ya... Si ya sabes que ya está rotísimo. ¿Puedes poner el K-1? ¿No? Eh, en 30 segundos. Vale. Ahora no puedo. Hay que tener cuidado. Uy. Me he parado ahí demasiado. No, no gastes el AK-1. No, no gastes. Ay, qué putada. Creí que se iba a meter más. Va, tú sí. No, no, da igual ya. Hostias... ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Cómo apreté el culo, macho! ¡Joder! Casi trago la silla, ¿no? Vale, vamos a fuzgar esto rápidamente A fuzgar ahí un poco Hostia, tú... Estás peliando un poco, eh Vale, me piro Joder, chaval... A un toque de un minin me he quedado casi. Bueno, que casi no Me he quedado alto con menino Joder Vale, perfecto, ha salido bien Ey, un abrazo, Dixon Joder, se ha enterado todo eso Ya sabéis, chicos, si vais support Intentad llevar siempre un ping Con vosotros, o incluso dos Porque para quien no lo sepa Si tienes un ping puesto y pones otro Evidentemente no puedes tener dos puestos Así que el anterior se descompone, se rompe Y no hay nada que juega más que Eh, tú, cuando estás rompiendo un ping Y de repente el equipo enemigo pone otro Y no lo terminas rompiendo Es como, me cago en la puta, eso era mío Ahí está guardeado Ponéis un ping ahí siempre Y cuanto más lejos, de aquí mejor Hay que tener cuidado con Jack Yo creo que nos va a intentar joder a la bestia Piensa que Lucian es un personaje de early Así que... Joder, mira ahí Y probando o es Ya sabéis que tienen bastante alcance Como veis ahí Que muchísimas veces Así que vais probando Que si pilla y pues mira Le pones un W Para activar una semilla Oye, para quien no sepa cómo funciona El personaje Os lo voy explicando un poquillo Con la pasiva Cada X segundos Se generan semillas de gratis Y esa es la Q, por ejemplo Tiene esta alcance Esta anchura Y lo que genera es un tipo de plantas Que hacen bastante daño ¿Vale? La putada es que solo las puede generar Si tiras la habilidad debajo de una semilla O sea, si hacemos esto Por ejemplo, esta es la E Este bicho tiene bastante alcance Pero menos daño Pero luego una cerralentita En cambio el de la Q Es un bicho que tiene menos alcance Pero mete que flipar Así que... A ver si puedo terminar pillando a este... Ahí está, le pillaba ¡Tú! 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 Me saca la P.K Me cago en la puta Me cago en la puta Le dolajo Me cago en la puta Me cago en la puta A ver, ha sido worth, ¿vale? Porque al final... Bueno, si matan a ese Si le 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 matan a ese Vale, bien, coño Bien Vale, buena A ver qué me dice este ahora Tú Cabrón Sí, sí, perdón Hija de puta, ¿qué ha pasado? Estoy hablando un momento con mi padre aquí Joder, tío Pues has elegido el peor momento Porque justo le pillo con la I Y me han lanzado a full No, sí, sí, sí Ya lo he dicho Vale, buena Qué putada, tío Nah, no pasa nada, hombre Pero qué putada, tío Justo me meto Justo le pillo con la E Te baja, Jax Te baja, Jax Vete O sea que Estaba a mí Vale, ven Tío, me ha hecho gracia Mira que no le pillan toda la partida Justo le pillo ahora Y pum Te quedas quieto Jajajaja Pero lo que le haces es que le he dicho Va, cállate Y me empieza el ladrillo Joder Putadote Sí Pues ya sabéis, chicos Hostias, mira Ahí, bien Perfecto Ha puesto un ward Cometemos aquí el ping Vamos a intentar protegerlo Lo hacemos en esto Hostias No, 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 no Está muerto Cabo en la puta En serio Ha entrado Jax por aquí, tío O sea, estaba por ahí Vale Qué putado, tío Pero bueno, no pasa nada No se ha hecho el Este rojo Puto Jax, tío Ya tienes maza de suerte Pero pues ya se estaba haciendo el red Y estaba yo ahí Y en la avenida Eso tiene maña Pero bueno, no pasa nada Ya sabéis, chicos La pasión del W Vas generando como Plantitas, semillas Vale, como habéis ahí Pues también las puedes Terminar generando tú En plan Puedes poner una semilla Y lo mejor es poner una semilla Y a la par Hacerme una habilidad Vale, pensaba que venía No, yo igual Yo igual Por eso no se nos ha dado en la tabla En plan de Podríamos gilipollas Jajaja Sí, tal cual Ay, puta Me va a decirle pilla Desde la costa Yo creo que tienen guarda Yo creo que tienen guarda Yo estoy seguro Joder, como quita Sí, quita Uy, esa clave me quedó Dale, full Va, puto Tiene flash otra vez Qué coño Pero no luz hace nada Vale, y el otro también Cago en la puta Bueno, ha sido worth Han tirado dos flashes Worth La puta es ya, ex Yo creo que viene en breve Vamos a guardar Vale, tiene pink aquí Un momento Joder, esa va bien Es que tampoco me puedo acercar mucho Si no me reviento Vamos a poner aquí No, Jess está bajando Así que cuidado Qué pique le pasa Vale, perfecto Vale, perfecto Voy a generar ahí Bastantes plantas Le he pillado No, ahí esa ulti No, en la E Quería probar Como me iba a base Digo, pues mira Si le pillo Lo matamos Si no, pues no No sé Él tenía casi maná Por eso Ya, qué putada Ahí con la E Tuya A lo mejor Sí Pero bueno Si se ha japonado con su E No creo que hubiéramos hecho mucho Tampoco Gracias por el follow No, pues se agradece mucho Para quien no lo sepa Ya sabéis que lo compré Y lo saco de los directos Pues si veis Hay un chat de directo Y eso O si, hablo en plan Supuestamente con alguien Aunque Vale, es que aquí estoy hablando Todos los meses Sigue, sigue, sigue Va, yo voy a tener flash Es que la E desde aquí No habría No habría dado Es que también Hemos tenido muy mala suerte Le pillo a Ziren Encima nos toca Un Lucian Y un Blaun Blaun, sí Quizá ven el chat Ahí está Ten cuidado, eh Ten cuidado Va, puse, puse Te ayudo Quizá vengo ya Los luces de superación Vale, ahora está allí ya Mira, torre Yo también creí que la E tenía un poquito más falta No pongo la E de Stun Deluxe Tanto no Ahí, le he dado Dale Dale Perfecto, buenísima Vámonos Muy buena, tío Voy a tirarla, eh Ya está Bien Vamos a intentar romper esto Vale, Axe está en top Perfecto Cuando estoy rompiendo esta torre La piel 1 Y te atrapan siempre un guard ahí Por si acaso Justo Mankeyan No está ahí El jungle esperando O mierda de esas Apeamos las botas Mejoramos esto Esto se pilla ya A partir de cuando rompes La torre De ahí la mi juego a mí Sí, sí Ahora es cuando tengo que hacer top Que cuando lo cambiamos El top se va a bot Y los de bot Se van a top Además está el heraldo Así que Vamos para allá ¿Qué hace? Vale, brancha y FK o algo Ay, Dios Wow, dice Es que no sé qué coño Echaría el otro, tío No sabe ni él Uy, me lo he quedado Ups Quería ayudar No quitarlo Joder, macho Perfecto Es que el Jaxa va Entre lo que aguanta Y lo que mete Es la hostia Lo ha hecho muy bien ahí Riven No sé Va a ayudar La puesta Vale, buena Lo único es que Nadie se ha ido a top, tío A bot Que digo Bueno, va a romper la torre En toda la fuga F*** Va a seguir guardiando Por esta zona Voy a top Vale Ves, ahí invoca dos plantas Que no se han vivido de nada Porque han dejado de haber minions nuestros Pero Las acumulaciones máximas De la W son dos Puedes poner dos semillas Y usas una habilidad Y creas las plantas Y creas las Q Pero porque son bastante más puertas Hacen más daño Eh, podemos seguir Podríamos haber quedado por ahí No tengo mala yo No, no tengo mala yo No, no tengo mala yo No, no tengo mala yo Yo creo Yo tenía la ulti Yo creo que la habíamos matado ¿Qué te apuestas? Mierda Yo creo que hay una formula ahí Es que tengo la ulti Y yo por eso No, yo también Hostia, p*** El Luce me está ganando Esta mía Esto es inaceptable Tendrías que haber Bueno ¿Que se han ido a Riven ¿Me has pica o qué? ¿O qué? No, no Sí, es que creo que sí Porque antes cuando han tirado la ulti El... 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 Yo lo he visto, pase Yo me voy a tope entonces Porque no hay nadie Defendiendo No, triste Uy, joder Está muerto Va, pulseo esto Aunque se hace la support Quieras que no Meter me mete bastante Con las plantas Pulsea bastante bien Vale Sigo en... Top, vale Ya que estoy aquí Voy a intentar También Ahí Nos ponemos en posición Nos vamos moviendo Porque Ves la Q Al salir Si te vuelves Hacia aquí La Q Se hace de manera Horizontal Y entonces Terminas Quitándoles Bueno, dándoles A más minion Dios, Dios Así que Vale He roto la torre Vale Hostia Tú Voy 7-0 What the fuck ¿Qué pasa? Vale Ajax está aquí Dios mío Shit No 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 Va a saltar Va a saltar Hijo de puta No 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 Buena Eso está bien Oh Eso está bien Lo has hecho bien Pero no Al final no lo ha pasado Es por No Me ha quedado un poquito ahí Por si acaso, ¿vale? Digo, que no seas happy porque así rompe la torre Además quieras que no la planta Con los torretazos de la torre Aprecha ¿Ves? Sirven como minions, así que es verdad que Donto que los mata, pero oye, al menos Vale, bueno Vamos a sacar un warden antes de irnos Esta partida se gana Aunque el problema es... Jax, tío, es que es asqueroso ese de Sitchan Quitarle el red si puede No, está golegado el preferido No, no sé, pírate, me voy a estar ahí y el red Y vi que no te va a dejar el red Hostelup Ya sabéis, chicos, si vas con él, intentadle dejar el red siempre a la DCEA No hacer que vaya super mal o no hagan algo De lo que hay quedado, eh Yo estoy yendo para allá Mira, están estos aquí, yo creo que se lo he ponido a Sitchan ¿Me quedo por aquí? Mira este Mira como está el Jax, tío ¡Ah! ¡Me puede! Hostelup Coño, coño, coño Coño, una puta Ahí, vale, soy yo Y encima me quedo el bicho Ahí, voy a tener cuidado Y no ha muerto el Lucian, tío Ahí le he tirado, le he tirado bastante bien Le he tirado la L, le he sonido No, 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 no ¿Veis? Ya veréis, el relay con cierra está rotísimo, pero rotísimo, porque ralentizan también las plantas al golpear y guau. Es el ataque, flipas. Es mucho asco. Además la skin esta está chula. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, corre, corre, corre. Llegas a aguantar un puto segundo más y te salvo, tío, y se la acabas a ver. Qué putada, tío, habría quedado guapísimo. Se ha comido como 10.000 pavos ahí por la cara, eh. Qué hostia, ibas 10-0, tío. Ibas 10-0, ¿qué es eso? No, 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 no. Riven, no vaya, ahora. No 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 no. Ay, penter, que iba a intentar. No, creo que no. Lo he dicho muy bien. Bueno, Riven. Esta está muerta. Nooo, que putada, me la he quedado yo al menos, me la he gastado la ulti. La verdad es que Noss si que le hace un poco de countercear a Kata, al menos por la ulti. Vale, estoy yendo, eh. Vale, la he ralentizado ahí, no se si os habéis dado cuenta de utilizar la semilla con la E. Vamos a robar, que igual. Vale, ni nada. Joder, mira la linea de bot, tia. Esta pulsadisima, eh. Va subiendo. Ya, puede subir por allá. Eh, que putada, me ha hecho flash. No yo no hacer flash y se la hago, eh. Me ha ido la cagao, Jax, pero bueno. No yo no hacer el flash, el Jax, si. Le he pillado. Habría quedado más 8. Oh, le pillo. Pobre policía. Uy, bing. Putadote. Vale, arrepemos la orrea, al menos mirad. La sobramos. Ya que el lao. Vale, bueno y se va. Ay, puta. No. Tu mueres. No. Hija de... Me la ha hecho. Que cabrona. Hija de puta. Digo, le meto todo y justo hago el flash. Le metí ahí todo. No creo que no. Y no. Parece ser que luego ha tirado el... El tonio. Será que no. Bueno, el clonómetro... Ah, no, no. Coño ha tirado. El clonómetro, sí, porque lo acaba de vender. Ya sea, yo lo digo, pero si no lo tiene. Claro, ya la base. No sé quién coño ha puesto aquí la visión. No. Hay que guardear el varón. Puse un ward, pero parece que se queda. Ya sabéis, chicos. Si vais o por siempre intentad guardear tanto el dragon como el varón. Y intentad poner el ward justamente aquí. Porque así veis al varón y a la par. Veis quién pasa por el río. Pero si no, pues no pasa nada. Si no podéis ponerlo, pues lo ponéis aquí en plan. Desde aquí o... Vale, ha guardado el varón, ¿no? No, no lo ha guardado. ¿Por qué? Mira, está Jax aquí, ¿eh? Bueno, está bien. Vale, muy buena. Lo tengo. Va, a tirar la ultima. ¿Tierra? Sí. Nosotros en el Rimm. Qué miedo. Ay, buenísima. No te voy a volver a matar, tío. Eso espero. Vale, es cierto. Ha estado bastante bien la partida. Así que nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado el like, y si no os ha gustado el dislike, dejadme un like que dejéis de comentarios si os ha parecido. Y hasta el siguiente. Chao, chao. ¡Gracias!